Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y el futbolista que sacrificaría el Toluca por el fichaje de Federico Pereira. El Toluca de Renato Paiva hizo la gran inversión del mercado de transferencias en Federico Pereira. Por el defensa central uruguayo de 23 años, los Diablos Rojos desembolsaron 6.800.000 dólares a Liverpool de Uruguay por el 80% de la ficha del futbolista. Con la llegada de Pereira, el Toluca FC tomó la decisión de sacrificar a otro defensa extranjero de la plantilla de cara a lo que será el torneo cláusula 2024. Ese es el caso de Andrés Mosquera, el jugador colombiano de 33 años. La cuenta de Instagram oficial de Toluca subió una historia en la que le agradecía a Mosquera por lo brindado en el equipo y le deseaba suerte en lo que seguían en su carrera. En los Diablos Rojos, Mosquera estuvo jugando durante un año y medio. En su estadía disputó un total de 60 partidos en los que logró convertir dos goles y repartir tres asistencias. La directiva de la institución, al notar que no había clubes interesados en su ficha, decidió rescindir el contrato del colombiano que tenía una duración hasta mediados de este 2024. Con un par de imágenes en su cuenta de Instagram, Mosquera agradeció su paso por las filas choriceras. En una de ellas se puede observar acompañado de su familia, mostrando algunos carteles de apoyo previo a una concentración con los mexiquenses. Por otro lado, Pumas y Toluca empatan a un gol previo al inicio del nuevo certamen. A menos de una semana del inicio, Pumas y Toluca protagonizaron un empate a un gol en un encuentro de preparación llevado a cabo en la cantera. Gustavo del Prete e Iván López fueron los protagonistas al aparecer en el marcador para sus respectivos equipos. En un partido donde Renato Paiva optó por no reservar casi nada de su cuadro titular, Diablos Rojos alinearon a Tiempo Volpi, Brian García, Mauricio Isaís, Valver Huerta, Federico Pereira, Marcel Ruiz, Claudio Baeza, Juan Pablo Domínguez, Jesús Angulo, Maxi Araujo y Robert Morales. Por su parte, el cuadro dirigido por Gustavo Alema presentó a elementos destacados como las estrellas del equipo, César El Chino Huerta, Santiago Trigos, Eduardo Toto Salvio, Ulises Rivas y Gustavo del Prete. También se observó la participación de Pedro Quiespe, quien debutó defendiendo los colores de la UNAM. En medio de rumores sobre un posible traspaso a los rayos de Necaxa, del Prete abrió el marcador a favor de los aureazules. Sin embargo, Gacelo López empató el duelo con un poderoso cabezazo, aprovechando un centro para vencer el arco defendido por Gil Alcalá. Este encuentro de pretemporada permitió a Gustavo Alema y Renato Paiva extraer conclusiones valiosas de cara al inicio del clausura 2024. Los Pumas iniciarán su participación en el torneo enfrentando a FC Juárez el domingo 14 de enero, mientras que los Diablos Rojos visitarán al Querétaro el viernes 12. Ya por último, Renato Paiva se muestra contento con su plantel tras el amistoso contra Pumas. El director técnico Renato Paiva del Conjunto de los Diablos afirma tener casi listo su once titular tras el encuentro amistoso frente a los Pumas de la UNAM de Gustavo Alema. De cara al arranque del torneo clausura 2024, el nuevo entrenador portugués del equipo de los Choriceros habló en entrevista para los micrófonos de la cadena High Sports TV, donde ha avalado al plantel que le ha armado su directiva con pocos refuerzos en búsqueda de tapar el lugar que dejó Ignacio Ambriz. Era importante aumentar la dificultad desde el primer partido amistoso, en teoría hasta el último, y estar ya muy cerca de un once o de dinámicas que nosotros queremos para el primer partido. No vamos a estar al cien, como es obvio, porque la preparación en este mismo hay ideas nuevas, pero ya estamos muy cerca de lo que queremos. Renato Paiva señaló que pese a saber que no van a llegar al 100% al arranque de la temporada, ya se encuentran muy cerca, por lo que es muy importante ese partido amistoso que han tenido frente a Pumas Unam, al ser un plantel fuerte y de los semifinalistas. Este fue un partido contra un rival muy duro, muy bueno, individualmente son muy buenos jugadores, pero contentos con la respuesta del equipo, en especial en el proceso defensivo, que no dejó a Pumas generar muchas oportunidades, lo que no es fácil con la calidad que ellos tienen adelante.